... Hoy hemos celebrado un pleno, un pleno extraordinario... ...en el que para nosotros como equipo de gobierno... ...ha sido una gran satisfacción... ...porque hemos aprobado el primer plan local de infancia y familia... ...un proyecto que lleva mucho tiempo... ...bueno, intentando que se pueda llevar a cabo... ...desde el 2018 y para nosotros es un placer... ...que prácticamente cinco años después haya podido salir adelante. Hemos estado rodeados de diferentes centros educativos... ...de alumnos de quinto, sexto, de primaria y de primero de la ESO... ...y agradecer en primer lugar a todos esos centros educativos... ...que han participado en este pleno... ...porque estuve enfocado claramente a declarar a Linares por fin... ...ciudad amiga de la infancia después de una moción... ...que se presentó en 2018. Por lo tanto, agradecer, como digo, a los centros educativos... ...agradecer también especialmente, bueno, pues a nuestra... ...en este caso, a nuestra concejala Rosario Jodas... ...de infancia, familia y discapacidad y también de educación... ...porque ha culminado este proyecto que se inició, como digo... ...hace cinco años y que por fin hoy ve la luz. Muchas gracias. 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 Gracias.